La batalla entre Rowan y Asís llega a su desenlace. Cuando todo parece haber terminado, un nuevo evento inesperado surge para encauzar el devenir de Baltán, la aparición del legendario Orbe. Un objeto cuyo inmenso poder hará las delicias de todo aquel que quiera poseer el reino para sí mismo. El escritor Francisco José Soto Núñez nos cuenta cómo Ian está dispuesto a todo por tal de salvar a Yasi y su amada de las garras de los Asís. Gracias por ver el video.